El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas, desde aquí en Lambón he visto algunas miradas vuestras. El cura se ha comido la mitad del Evangelio. Realmente, el evangeliario prevé para hoy una versión un poco más corta, o bastante más corta. Y he tomado la corta porque al ser en los dos idiomas, pues así se hace un poco más llevadero. Pero, nuestra secretaria Marta ha puesto en las hojitas las lecturas en su forma larga. Es decir, os recomiendo, esta con esos tonos azules, que es la hoja nueva de las lecturas con otras informaciones en lengua española. Y esta hoja amarilla hoy contienen el Evangelio en toda su extensión. Y realmente, son textos muy bonitos, pero hay una alternativa. Ya sabéis que el día 2 de febrero celebramos la fiesta de la Candelaria. Es la llamada presentación del Señor al templo. En alemán, María Lichtmes. Y entonces, se lee la versión de San Lucas en su extensión con el cántico de Simeón que, en la liturgia de las horas, rezamos o cantamos cada día antes de acostarnos como oración personal. Hoy nos ha acompañado, como decía, el Evangelio de San Lucas. Estamos en el año B. Y de los ciclos del domingo hay A, B y C. En el primer año nos acompaña Mateo y en el tercero luego Marcos. Y como decía al inicio, Lucas nos trae la revelación, la manifestación del ángel de Gabriel a la Virgen. San Mateo nos trae la historia del nacimiento de Jesús desde el mismo momento de ser engendrado Jesús en el seno de María, desde la perspectiva davídica, es decir, de José. Porque él, José, es el que da la descendencia davídica a este niño. Y Dios necesita también el sí de José para que, como le llamamos en adopción, acoja a este niño que ha engendrado María en su seno para darle el linaje davídico. Y creo, como decía al inicio, todos hemos vivido en una familia. Todos venimos de una familia, a lo mejor una familia, digamos, normal, clásica. Hoy en día se dan tantas otras situaciones en las familias que es complicado, es difícil, sí, realmente. Pero siempre creo que, incluso hoy en día, como decía este sí de María, a la vida, a Dios, al niño, a su esposo, el sí de José, igual, a Dios, el sí de José a María, el sí al niño, continúan siendo para hoy en las distintas situaciones en que se encuentran nuestras familias una base que, a mi modo de ver, nos ayuda a que los niños que son el fruto del amor, pues crezcan en sabiduría humana y cristiana, como se dice al final del Evangelio, que Jesús crecía en esta sabiduría de Dios. Y en eso me siento ayudado por la segunda lectura que precisamente siempre la proclamamos en lengua española. Esa lectura, la segunda, esa también os invitaría a que la leáis, releáis con tranquilidad en la casa. Es de San Pablo, escrita entre el año 61-63. Pablo se encuentra en Roma, en la prisión, y desde allí escribe una carta a la comunidad cristiana que vive en Colosa, fundada muy probablemente por un discípulo de Pablo. Y a esta comunidad les escribe estos consejos para la vida de comunidad y les escribe en general. Pero creo que esto se puede aplicar tan bien en la vida personal y en la vida familiar, hoy precisamente en el día de la fiesta de la Sagrada Familia. Y fijaros que Pablo empieza con unas palabras que son realmente, podrían pasar así como desapercibidas y sin embargo merece la pena que nos detengamos un minuto en estas tres palabras con las que Pablo empieza esta carta, esta lectura de hoy a los colosenses. Él les dice sois elegidos de Dios. Eso no es dicho como por casualidad como un flasquel, sino que es una afirmación de Dios en relación con nosotros, una afirmación teológica como bautizadas, como bautizados, somos todos elegidos de Dios. Él conoce a cada uno, Él sabe de ti. Y luego dice santo, santo porque hemos recibido el Espíritu de Dios en el bautizo, en la confirmación. cuando hoy recibamos el sacramento de la Eucaristía no es solamente el pedacito de pan que no sabía nada lo que recibimos, sino que en este pan recibimos el resucitado. Y Él nos da su Espíritu que nos llevamos puesto aquí en el interior más profundo de nuestro ser para que sea este Espíritu el que nos ilumine, el que nos ilumine en los criterios y prioridades de nuestra vida para que nuestro caminar, nuestro vivir, nuestro trato esté de acuerdo según el Evangelio. Y luego dice algo que es precioso. Somos amados. ¿Amados de quién? Amados de Dios. Y precisamente eso lo dice nuestro mundo cuando hay tanta gente que se siente sola, abandonada, se siente como en un calejón sin salida, como que no hay nadie que sepa de él, de ella. Y aquí Pablo dice sí, en eso si bien las personas fracasamos, hay alguien que te querrá siempre. Y este es Dios. en los momentos de oscuridad, de tristeza, de depresión, sintámonos amados por Dios y que Él está cerca de nosotros. Y luego les da Pablo en esta carta unas recomendaciones que, claro, al leerlas se leen muy bonito como lo ha programado la lectura, pero sin embargo es todo muy rápido y mi invitación sería al releerla detengámonos en cada palabra. Vestíos de la misericordia entrañable. la palabra entrañable viene de entrañas y según la concepción bíblica las entrañas, el corazón, nuestros órganos interiores son el lugar donde surgen los sentimientos y ahí sintamos como dice la palabra misericordia que consiste de dos palabras de miserere y cordis ese amor que está tan dispuesto a entregarse y a perdonar que sale del corazón revestían que nos dejamos revestir de este amor que no tiene medida un amor que se recibe y se da sin medir sin sin calcular y luego habla bondad en nuestro mundo la bondad la bondad es para los tontolones a veces se dice ser bueno en este mundo es no es bueno porque el mundo de hoy es agresivo es duro es inhumano yo creo que la bondad es como una especie de antibiótico contra todas esos valores que vimos en nuestro mundo o esas corrientes que deshumanizan la bondad y los padres lo sabéis muy bien sin bondad en vuestras familias con los hijos habría todavía familia y luego dos cositas muy rápidamente humildad ¿qué significa ser humilde? ¿hacerse pequeño? ¿acompejado? no humildad significa reconocerse tal como uno es con todos los dones con todas las capacidades con todo lo bueno que uno tiene pero también con las debilidades con el pecado sí con el pecado también porque cada uno hace experiencia de ello yo el primero y la humildad significa reconocerse tal como uno es y también de caras a Dios reconocerle a él reconocerle a él como el dador de vida reconocerle a él como el que quiere que yo devenga persona humana la humildad me humaniza porque Dios me humaniza y la humildad me ayuda a darle a Dios un lugar en mi vida propia la humildad me ayuda a no tener que fabricarme una apariencia que no soy a no vivir en la mentira como a veces también quiere forzarnos nuestro mundo sino a reconocerse a autoestimarse correctamente y como consecuencia de esta buena autoestima a querer también al prójimo recuerdo y tengo presente el capítulo séptimo de la regla de San Benito dedicada dedicado a la humildad un capítulo precioso un capítulo que ayuda a reflexionar para ser persona y también como último aquí para terminar esta parte de humilidad perdonar nosotros si lo pensamos bien con la paciencia de Dios que tiene con cada uno de nosotros y esto desde el mismo inicio de la humanidad sintámonos perdonados por el Señor tengamos una visión de este Dios que es misericordia y es perdón que acoge y quiere al alma que se le abre que se le confía un Dios que no castiga para destruir sino que nos quiere conducir y reconducir por el camino del bien y de la verdad y si somos conscientes de que somos perdonados ¿cómo no vamos a perdonar al prójimo aunque a veces sea tan duro y sea tan difícil perdonar muchas veces tiene que ver con una decisión Dios me perdona yo decido perdonar y esta decisión le ayuda a uno a digerir el mal que otros le hacen a uno mismo pero ojo también puedo ser yo esta persona que provoca al mal en otra y también yo cada uno de nosotros necesita el perdón del prójimo que la Eucaristía de hoy nos ayude queridos hermanos y hermanas